XEQR, 1030 Kilohertz, Radio Centro, transmitiendo para usted las 24 horas del día, desde la Ciudad de México. No soy yo, el que hace crecer tu alegría, y ocupa en tu vida, un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia, gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro, que tú haces saltar. Y que buscas, cuando sientes ganas, de un hombre que te haga, sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma. Dueño del aire, y del reflejo, de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma. Dueño del aire, y del reflejo, de la luna sobre el agua. Dueño del aire, y del reflejo, de la luna sobre el agua. No soy yo el que siempre comparte tu vida tus penas y risas y tu realidad No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti dueño de que dueño de nada dueño de ti dueño de ti dueño de que dueño de nada dueño de que dueño de nada un garlequín un garlequín que hace temblar que solo la tristeza que solo la tristeza que solo la tristeza quiere hablar si he sido si he sido la tristeza si he sido lo que fui fue por tu cuerpo si he sido noche fue tu noche quien lo quiso si he sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti si he sido si he sido lo que soy fue en tu regazo si he sido vida fue por darte a ti la vida amiga 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 que dulce esa palabra suena hoy el tiempo no fue tiempo entre nosotros estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo si fuiste lo que fuiste fue en mi casa que para ti fue tu palacio y tu guarida amiga amiga que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy no hay noche más oscura que esta noche y el frío se va depositando en los rincones del alma y ahora que el silencio va borrando la suave vibración de tus palabras ahora que no soy apenas nada recuerdo lo que fui cuando no estabas si he sido si he sido si he sido fue por tu cuerpo si he sido noche fue tu noche quien lo quiso si he sido beso es que mis labios aprendieron hacer beso para ti si he sido lo que soy fue en tu regato si he sido vida fue por darte a ti la vida amiga amiga que dulce esa palabra suena hoy tiempo no fue tiempo entre nosotros estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo si fuiste lo que fuiste fue en mi casa que para ti fue tu palacio y tu guarida amiga amiga que dulce esa palabra que sencilla esa palabra suena hoy no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es culpa tuya si tu corazón ya no me quiere No voy a hacer un drama ni a llorar de que valdría Te amo pero no puedo evitar esta partida Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar No tengas pena si te vas, la vida tiene que seguir No te despidas al partir, los niños pueden despertar Si preguntaran dónde vas, tú no sabrías qué decir Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas La calma que precede al temporal es más sincera Sin ti los niños crecerán igual, yo tendré canas Y el mundo que queremos detener vuelve a girar Antes Antes de entrar en tu pasado Quiero darte las gracias por lo felices que fuimos Hasta hace poco Gracias por nuestros hijos ¿Cómo es ella? ¿Es linda? ¿Es buena? ¿Te quiere mucho? No, no digas nada Es mejor así y duele menos Cuídate Abrígate al salir Porque hace frío Y ahora, ahora vete Vete porque la piedad quema tanto como la soledad Llegó el momento del adiós No tengo nada que agregar No tengas pena si te vas La vida tiene que seguir No te despidas al partir Los niños pueden despertar No, no llenos Noesa No, no llenos No No CREÍ QUE TU VIDA ERA MÍA Y QUE TU ME QUERÍAS COMO YO TE QUIERO A TI CANTÉ LA ILUSIÓN DE MI ANHELO Y HUBO SOL EN MI CIELO Y ALEGRÍ EN MI VIVIR DESPUÉS MI CANCIÓN SE HIZO TRISTE LLORÓ PORQUE YA TE PERDÍ CREÍ QUE TU VIDA ERA MÍA Y QUE TU ME QUERÍAS COMO YO TE QUIERO A TI Música 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 Y seré tu ruiseñor amaestrado, siempre feliz a tu lado Amor, déjame volver, volver contigo Y no dudes jamás de mis palabras, yo te juro por mi vida que te amo ¿Quieres más? Seré tu amante o lo que tengas que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Seré tu amante o lo que tengas que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver contigo Amor, lo digo muy de veras En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco Buscando una guitarra, rebalaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra, se quedó Esa noche me di cuenta que el diablito se cayó Se rompió la pierna izquierda y sin brazo se quedó El diablito seguía bailando En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco Buscando una guitarra, rebalaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra, se quedó Su esposa lo buscaba, le gritaba El diablito se escondía y no hacía más que cantar El diablito seguía bailando En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco Buscando una guitarra, rebalaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra, se quedó Esta noche me di cuenta que el diablito se cayó Se rompió la pierna izquierda y sin brazo se quedó El diablito seguía bailando En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco Buscando una guitarra, rebalaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra, se quedó Su esposa lo buscaba, le gritaba En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco Buscando una guitarra, rebalaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra, se quedó Sus hijitos lo buscaban, papi, vamos acá El diablito se escondía y no hacía más que roncar El diablito seguía bailando En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco Buscando una guitarra, rebalaba y cantaba, se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra, se quedó El diablito dijo donde diabos la de qué El diablito dijo donde diabos la de qué Por Radio Centro En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Y si será felicidad Y si será felicidad La primavera La primavera Y sonreírlas Y si será felicidad Y si será felicidad Y si será felicidad En esta primavera En esta primavera En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Y si será felicidad La primavera La primavera Y sonreírlas Como la ves primera Y yo tendré Quien me quiera Flores ya amor Tú y yo Flores amor Tú y yo Así y así Flores amor Tú y yo Flores amor Flores ya amor Tú y yo Flores amor Tú y yo Y sonreír Tú y yo Contigo así Así y así Flores amor Tú y yo Flores amor Tú y yo Flores amor Y para poder ir yo Y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Flores amor Y vamos los dos Flores amor Tú y yo Flores amor Hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloro Me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé Y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos Quedó ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Volvo a Radio Centro! La mujer que yo quiero no necesita Bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos dice mi madre Y demasiados huesos dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra Para saberlo La mujer que yo quiero no necesita Deshojar cada noche una margarita La mujer que yo quiero es fruta jugosa Prendida en mi alma como si cualquier cosa Con ella quieren dármela mis amigos Y se amargan la vida mis enemigos Porque sin querer tú te envuelves su arrullo Y contra su calor se pierde el orgullo Y la vergüenza La mujer que yo quiero es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y vanidosa La mujer que yo quiero La mujer que yo quiero me ató a su yunta Para sembrar la tierra de punta a punta De un amor que nos habla con voz de sabio Y tiene de mujer la piel y los labios Son todos suyos mis compañeros de antes Mi perro Mi perro, mi escaléxtric y mis amantes Pobre Juanito La mujer que yo quiero me ató a su yunta Pero por favor no se lo digas nunca Pero por favor no se lo digas nunca La mujer que yo quiero me ató a su yunta Hoy borramos dentro Papá trabajaba cuando vivía en Chicago Siempre policía al fuego Siempre al lado de la ley Una noche de verano En la tierra del dólar fue Lo que todo Chicago vio Déjenme explicarles que Cuando el señor a Japón De la ciudad se bañó A su pandilla llamó Por las fuerzas del señor Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando a Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando a Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi El sonar en las calles fue Por el sur de la gran ciudad Fue una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Por el sur de la locura Por el salón Por el ire Joy Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando adiós, hermano que guerra tan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando adiós, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi y después nada sonó, solo el reloj se escuchó Tras que la puerta se abrió, mi padre apareció A mi madre la besó y sus lágrimas dejó La noche en que murió Chicano se murió Hermano que noche mando adiós, hermano que guerra tan atroz Gloria y paz, la noche en que murió Chicano se murió Hermano que noche mando adiós, hermano que guerra tan atroz Porque no quieres creer que te amo En mi vida no hay otro amor Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero porque tú me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Si no me quieres creer, querido Hoy yo me alejaré de ti Porque quieres hacerme daño Porque me haces sufrir así Porque quieres hacerme daño Porque me haces sufrir así Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero porque tú me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Me muero por estar contigo La 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 la... La 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 la... La, 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 la Oigo Radio Centro Mi pobre corazón tenía una pena muy grande, muy grande, queriendo consolarlo yo le dije no llores, no llores, son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol, hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos y mi corazón gitano por fin se volvió su cárcel rompió igual que un gitano vivió tal vez hallará un día un amor de verdad y entonces él se detendrá y se quedará quizás y se quedará quizás igual que los gitano sin destino, pagamos, pagamos si acaso nos sentimos ya cansados, cantamos, cantamos son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos y mi corazón gitano por fin se volvió su cárcel rompió igual que un gitano vivió tal vez hallará un día un amor de verdad y entonces él se detendrá y se quedará quizás y se quedará la 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 El amor de verdad y entonces él se detendrá y se quedará quizás, y se quedará. La, 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 la. La, 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 la. Tal vez hallará un día un amor de verdad. La, 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 la. Y en la noche azul oyes de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi pie, escúchalo mi pie, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi piel la plegaria, que nacen en mi Dulce amor, va con el fin de decirte, lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul, oyes el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi piel, escúchalo mi piel, que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi piel la plegaria, que nacen en mi Dulce amor, va con el fin de decirte, lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul, oyes el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi piel, escúchalo mi piel, que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración De una chica yo estoy enamorado De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace, o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace, o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado, que de mi vida ya se ha adueñado De mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo De esa chica yo estoy enamorado La, 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 la Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Tú y yo que somos felices, enfermos de amor Nos amamos Tú y yo que somos felices, estamos así Enamorados Tú y yo que somos felices, que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados 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 Nuestro amor Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Tú y yo que somos felices Enfermos de amor Los amamos Tú y yo que somos felices Estamos aquí Enamorados Tú y yo que somos felices Que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados 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 Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más grande y profundo Hoy borra el centro Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Oh, Karol Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, 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 Karol Lejos del dolor Oh, Karol Deja de llorar Él no merece Él no merece Que mires atrás Escucha Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Y cuanto antes Trata de olvidar Vuela con las alas De la juventud Vive la vida Como quieras Como quieras tú Siembra con tus huellas Los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad La felicidad Por el radio centro Tú Un sueño perdido Eres tú Te busco Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor Eres tú Yo Soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo Mi bien Se muere Se muere Se muere Igual Igual Que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa Si piensas De mí Que no te puedo Comprender Perdóname Por todo lo extraña Que soy Quisiera decirte hoy Que sueño Que sueño poderte alcanzar No Tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga Se ahoga en el mar De tu amor Yo Yo Soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo Mi bien Se muere Igual que ayer Perdóname Y es por ti Por lo que yo quiero vivir Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname 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 Por todo lo extraña que estoy Quisiera decirte hoy Que sueño Que sueño poderte alcanzar Que sueño poderte alcanzar Por todo lo extraña que estoy Por todo lo extraña que estoy Un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este paz Mientras 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 que llega tu príncipe azul Aunque Aunque no he visto ni seda ni tú Y aunque tú sueñas a un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este paz Este paz Mientras 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 que llega Mientras que llega tu príncipe azul Mientras 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 Son amor, son sueños que son a dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Música Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Hoy buscando un amor, que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor, sin un final, que olvide para perdonar Es más fácil encontrar, rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Estoy buscando la razón, de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad Que ganará, que perderá, si todo esto pasará Es más fácil encontrar, rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Música Estoy pidiendo libertad y no quiere oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Estoy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo la maldad La soledad quiero buscar para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la ¡Hoy borramos centro! Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? En tus labios se divisa el nacer de una sonrisa que es preludio del perdón Y a cumplir mi penitencia, ten un poco de indulgencia, aunque tú tengas razón Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y fundó el hielo nuestro corazón Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y fundó el hielo nuestro corazón Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Tómame o déjame Tómame o déjame Tómame o déjame Pero no me pidas que te quise, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Tómame o déjame Si no estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hago antes de que empiece la pared Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Tómame o déjame Tómame o déjame Haz un verso cerca de una rosa Mira al cielo al atardecer Piensa mucho en lo que te digo corazón Pues te quiero y te quiero dar mi amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Son los besos que te quiero dar Una de ellas La que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas Una de ellas La que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor La, 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 la La, 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 la. XEQR. 1030 Kilohertz. Radio Centro. Transmitiendo para usted las 24 horas del día desde la Ciudad de México. Gracias por ver el video